Hoy es un encuentro especial, todos son especiales, pero bueno, hoy viene una persona que quiero mucho, que es muy especial, es mi bruja personal, la bruja, la bruja, así nomás te lo digo. Es Dalia y es mi amiga hace muchos años, 20 años, que somos amigas más o menos. ¿Cómo pasa el tiempo, gente? Somos de San Martín de los Andes, las dos, ella se fue a vivir en la secundaria, así que nos conocemos, sí, más o menos cuando teníamos 14, 15 años, y bueno, desde ahí que somos amigas y con el tiempo nos hicimos más que amigas, familia. Dalia es mi familia. Así que, bueno, me encanta consultar cosas con ella, tiene una sabiduría que fue desarrollando con el tiempo, con los años, desde que la conozco, es una inquieta de toda esta cuestión de las artes ocultas, viste, me acuerdo que cuando yo tenía 18 años, más o menos, ella me presentó la gemoterapia, me mandó a su gurú, a lo de Grace, que me hizo muy bien. O sea, que desde chica que está conectada con eso, desde chica que está conectada con la lectura, con la escritura, de hecho, bueno, su mamá tiene la librería de San Martín de los Andes, Patalibro. Cada vez que voy a San Martín, paso por Patalibro a comprarme un libro. Es hermoso, es un rincón del pueblo que amo habitar. Así que, bueno, ahora vamos a hablar con ella mejor, ¿no? Vamos a llamarla directamente porque realmente es un encuentro para sacarle el jugo y aprovechar el tiempo. Vamos a llamar a Dalia, a ver. Hola. Hola, la esposa de mi corazón. ¿Cómo va esto? Buen día, madrugando. Madrugando, madrugando. Quiero confesar que es una mañana muy compleja, gente. Muy complejita. ¿Vos me entendés, amiga? Sí, obvio. Esto de la maternidad en cuarentena se pone peludo. Se pone intenso, pero acá estamos. Acá estamos, firmes, hermosas, con labial. Estos espacios son los que nos dan vida, en realidad. Por supuesto, estoy esperando este momento desde que me desperté porque sabía que va a ser muy bien, como siempre, como cada sábado. Así es. Como cada semana, en realidad. Bueno, ¿vos estás bien? Muy bien. O sea, en la medida de las posibilidades estoy bien. Y sí, creo que todas estas actividades son las que me salvan de volverme loca. Así que estoy reconectada con estudiar, con escribir, con hacer cosas. Como que dije, bueno, ya que vamos a estar en esta, vamos a hacer arte, como siempre. Siempre que uno la pasa mal, transforma ese horror en arte y creo que salen cosas muy zarpadas. Así que esto puede ser algo de ello, ¿no? Por suerte tenemos esta salida y esta capacidad, ¿no? Y por suerte desarrollamos esto que es escribir, que es sublimar todo lo que nos pasa a través de arte, que es muy importante. Bueno, pará, porque yo acá voy a pasar el chivo, sino que... Bueno, gracias. El primer libro de Tania. Qué amor. Bueno, que lo amo, lo amo con todo mi corazón. Es muy hermoso. O sea, la edición tiene estas hojas doradas, monoblog, se zaparon. Sí, se pasaron, es muy hermoso. Lo pasaron. Lo tengo marcado. ¿Ahora dónde lo tengo marcado mi libro? Ese es otro buen compañero de cuarentena, bruja, para hacer la limpieza de tu casa. ¿Ahora dónde tengo marcado mi libro? ¿Lakshmi? Ah, lo viste. Mi diosa. Obvio. La favorita de Toti. Lakshmi es la diosa de la abundancia y de la prosperidad. Es un amor. Tremendo libro y... Y el tarot como llave, que es de tarot. Para todos los que gustan el tarot, que hoy vamos a trabajar con el tarot a pleno. Es la idea. Y bueno, pará. Y estás escribiendo una novela. Estoy escribiendo una novela, que estoy escribiendo hace un montón de tiempo. Y espero terminarla. Ahora estamos con las correcciones. Y estoy escribiendo la agenda de Bruja Moderna 2021 también. Que tiene que ver con tarot y astrología. Así que, bueno, estoy aprovechando para volcarme en eso. Y también escribo cosas en los cuadernos. Cosas de cosas que voy a hacer. O sea, escribir. Cosas que me pasan. Cosas que estoy observando ahora. O sea, todos los que están del otro lado. Y que supongo que están conectados en este momento porque están conectados con la escritura. Les recomiendo mucho que lleven un cuaderno para escribir qué les está pasando. A veces simplemente con sacar lo que tienen adentro se pueden sentir mucho mejor. Que es exactamente la propuesta que está haciendo Toti. Y que es totalmente cierta, digamos. A los que preguntan dónde se puede conseguir el libro, en tiendafe.com.ar. Que es mi tienda esotérica. Mi tienda se llama fe, arroba somosfe en Instagram. Y en tiendafe.com.ar los compran por ahí y se los mandamos. O por correo o por moto. A veces al otro día al toque ya lo reciben. Hacemos envíos en Capital y a todo el país. Hermoso. Me encantaría decir que escribir es lo más. Es una salida del bien. Escribir es lo más, sea lo que sea, ¿no? Sea un pensamiento, una frase, algo que se te ocurrió, una palabra. Me encanta escribir palabras sueltas. Palabras que de repente escucho y me llaman la atención por algo. O pensamientos. O bueno, de repente colgar a reflexionar en el papel. Pero como que escribir no sea, y un poco también la idea de estos encuentros es eso. Que escribir, viste, no sea como una cosa re, que tengo que escribir algo re bonito o armado. O sea, nunca. No, porque si no lo escribí nunca. Hay que escribir todo. Y la función de escribir diario íntimo, que es re cachí, que es re como cursi, que es como tipo, hoy siento que no sé qué. Es como que escribir esas cosas, tenés que estar seguro de que nadie más que vos las va a ver. Y ponerlas ahí de alguna manera te hace confiar en escribir cosas que también son una mierda, ¿entendés? Es como, es un ejercicio muy sano el diario íntimo. Porque no estás esperando nada de nadie, no vas a hacer nada con eso. Después, o sea, mi novela es básicamente un diario íntimo, pero eso no importa. Puede suceder o puede no suceder. Pero digo, es como, lo importante es escribir sin sentirte juzgado. Como bailar sin sentirte juzgado y asumo que cantar también debe tener que ver con lo mismo. Y simplemente dejarlo salir. Y después ves, después o ni lo lees o lo lees después o ves qué haces. Pero lo importante es sacarlo del sistema porque si no te enferma o te vuelve loco. Y cuando ya lo pasas a la dimensión del papel, hay algo como mágico que pasa. O sea, ya empezando a entrar en la dimensión de la magia que traemos hoy, esa propuesta, es realmente hacer físico algo invisible. Entonces ahí, todo cambia. Sí, además, volviendo a la mierda, o sea, la mierda es re importante. La mierda salen las mejores cosas. Si no dejamos salir la mierda, nos quedamos en la superficie. Entonces está bueno dejar salir también lo que nos parece que es horrible. Porque también en el ejercicio, en el estar en ejercicio escribiendo, o de cualquier cosa, ¿no? Cuando tocas un instrumento o haces cualquier disciplina, digamos, también hay que encontrarse con esos momentos de pensar que no te estás hallando, o que no está saliendo tu máximo potencial. Porque el estar en ejercicio es muy positivo porque cuando abrís más el espacio para que después sí salga algo que pueda cerrar o que te pueda cerrar, digamos. Una idea que te guste, que puedas encontrar las palabras precisas para decir lo que querés decir, ¿no? Si no haces el ejercicio es mucho más difícil acceder a eso. Y siempre te parece que es una porquería lo que vas a escribir. O sea, por ejemplo, a mí cuando terminé Bruja, le dije a la psicóloga, no me gusta. Y me dice, bueno, pero... Le digo, pero no sé, ya no me represé, yo ya crecí, ya no soy tan rosa. Es muy básico. Y después el libro salió y la mega rompió. Y le dije, bueno, no está bien si me represé. Como que hay algo de que cuando uno ya lo puede exteriorizar o eso nace, ya te parece viejo, supongo que a vos te pasará con los discos, ¿entendés? Y me dice, oye, esto ya está. O sea, me costó un montón. Está fuera en el mundo y ya no me representa tanto. Yo cambié tanto atravesando esta obra que esto ya no soy yo. Soy yo hace dos años, no sé, cuando empecé a escribir. Entonces con la escritura pasa un poco eso, ¿no? Es que es lo mismo. Te pasa a vos con tu novela, es lo que me pasa a mí cuando grabo un disco, ¿viste? Siempre pasa. Y también estar en crisis es re sano porque siempre estamos en crisis con nosotros. Entonces es parte del crecimiento y del enriquecimiento artístico, ¿no? Y es como abrazar ese momento y aceptar que eso eras cuando lo hiciste. Y es parte de tanto como ahora. Creernos en todos nuestros estadías. Exactamente, o sea, es así. Bueno, qué lindo, hermoso tenerte acá porque te extraño. Para mí este espacio es re importante para poder compartir cosas valiosas con gente que admiro y que amo. Y además a mí el tarot me gusta mucho, me gusta mucho. Bueno, el primer acercamiento al tarot que tuve fue en un fe. Me encanta. El tarot es una herramienta de inspiración para un montón de cosas porque es arte, ¿no? Entonces, como dice mi libro, el tarot también es poesía. Entonces es una forma de acercarnos a, bueno, a la divinidad, ¿no? A través del tarot. A la divinidad como la concepción del mundo como algo lleno de posibilidades y de belleza, básicamente. Entonces, la propuesta de hoy es hacer, tenemos un invitado especial que es mi marido, que ahora sí fue, espero que regrese en los próximos minutos, que nos va a tocar el piano porque somos muy artistas nosotros. Entonces es como el circo. Estar entre nosotros es como estar en el circo. Entonces es la bruja, la que canta, la que baila, el que te toca el piano. Siempre algo sacamos de la galera. Los asados son muy entretenidos. Así que, bueno, tenemos un invitado muy especial. Ayer justo hicimos un, viste, que te agarra la cuarentena y te flasheas y movimos el piano del lugar, así que me parece que está bueno lo que está pasando. Mismo esto movió la energía de la casa, ¿viste? Es como que, ¿por qué vamos a usar el piano que no lo usamos? Así que, bueno, mi propuesta es hacer una lectura de tarot para todos los que están presentes, o sea, para todos los que estamos. El tarot funciona de muchas maneras misteriosas y diferentes. Y cuando hablamos cuánto tiene, cómo usar el tarot, yo le propuse sacar una lectura de tres cartas que va a constelar la energía de todos los que estamos presentes aquí y ahora en esta live cam. Y también para todos los que lo vayan a ver. O sea, los que lleguen a este mensaje es porque están necesitando este mensaje. Es un juego, ¿no? Podemos creer que es cierto o podemos decir esto es una pavada. Pero yo les puedo asegurar de que si creen que es cierto les va a servir. Entonces elijan, elijo creer, ¿viste? Como en los expedientes secretos aquí que dice I want to believe, bueno, elijo creer. En lo que creo me convierto, querida. Exacto, en lo que creo me convierto. Así que la propuesta es esta. Vamos a hacer una lectura de tarot de tres cartas, o sea, que es una lectura profunda, digamos, con bastante información. Como Toti también lee el tarot, puede agregar a la interpretación de la lectura. No leo. No, sí leo. Un poquito así. Y entonces, bueno, ese va a ser el disparador para escribir, ¿ok? Entonces vamos a hacer la lectura y vamos a tener un tiempo. Vamos a tener 10, 15 minutos de piano en vivo para escribir, para desarrollar lo que quieran. Y después vamos a compartir algunos de los textos, que será el propósito, ¿no? Toti dijo de compartir nosotras y a alguien que esté del otro lado. Así que, bueno, vamos a hacer este bello ejercicio todos estos días. ¿Estás para arrancar? Sí. Bueno, muy bien. Vamos a concentrarnos un segundito. Les pido que se sienten con la espalda recta. Sintonicen un toque, hagan una mini respiración para recibir esta energía del tarot. Es una lectura para todos, cada uno la puede reinterpretar a su forma. Bueno, intensa lo que salió. Para todos los que saben leer el tarot, que estoy segura que debe haber más de uno. Si tienen su mazo, lo pueden poner y si no, lo pueden escribir para conectar con la energía de las cartas. Primero salió la templanza, después el ermitaño y después la justicia. Pensando en que somos como una entidad. Perdón, perdón. Puedo decir, yo voy a agarrar mi cuaderno desde ahora, porque está bueno tomar notas, escribir palabras, que después nos sirvan de disparador para escribir, ¿no? Pues tanta información, está bueno ir como... Sí, y lo que podés escribir, yo les voy a ir mostrando las imágenes mientras vamos a ir escuchando la música. Por ahí es una frase, por ahí es una poesía, por ahí es un haiku, que es como una especie de poesía conceptual sobre la naturaleza de tres o cuatro reuniones. Por ahí es un cuento, por ahí es una historia, por ahí es escupir algo que tenés hace un montón adentro. Pero lo importante es sacar algo, es como poder... ¿Y cómo te resuena esto, no? Sí. ¿Cómo estamos hablando? Pero digo, como no exigirse de escribir un cuento, o escribir una poesía, o escribir... Escriba lo que quieras. No, de hecho, un poco la propuesta de estos encuentros es tratar de concretar, ¿no? Porque hay un tiempo, está bueno eso, porque nos ayuda a no irnos por la tangente, que eso puede ser... A veces está buenísimo, a veces puede ser perjudicial, como tratar de ir al grano. Exacto, vamos a hacer entre 10 y 15 minutos de música para que tengan el espacio para escribir, y unos minutos antes yo les voy a avisar para que puedan ir cerrando, ¿sí? Entonces no se preocupen, flashean y los vamos trayendo de nuevo. Bueno, salió la templanza, el ermitaño y la justicia. La templanza, el ermitaño y la justicia. Bueno, esta lectura tiene mucho que ver con un proceso de sanación, ¿no? Me parece que nos está hablando el tarot de algo que tiene que ver con entrar en una dimensión de la sanación. Misteriosamente yo creo que yo estoy sanando un montón de cosas adentro de la cuarentena. Cada uno hace lo que puede, ¿no? Digo que todos tenemos que estar en esto, pero bueno, yo soy la que estoy leyendo, les voy a compartir un poco lo que me está pasando. Y los invito a reflexionar, porque como les salió también esto para ustedes. La templanza tiene que ver con sanar, con mirar el pasado y sanar. Es esta carta. Yo no hago lecturas como muy fragmentadas de las que explico una carta, pero mientras hablo de esta energía se las voy a mostrar para que tengan idea. Fíjense que el ángel está mirando para atrás, que es el pasado, está con el agua, que está empezando a hacer circular las emociones, y trae una sensación y una situación de sanación. Entonces, creo que el tarot nos está diciendo que nos pongamos a pensar qué es lo que podemos sanar desde acá adentro. No es que lo tengamos que hacer, pero realmente cuando paramos la máquina y no nos queda otra que encontrarnos con nuestro... ¿Por qué es insoportable la cuarentena? Porque estamos en contacto con nuestros sentimientos. Porque no nos podemos distraer con nada de la fuera. No nos podemos distraer ni con otras personas, ni con perder el tiempo trasladándonos, ni con hacer excesivamente. Entonces, de pronto, te encontrás con vos mismo. Es como un retiro pseudo-vipassana, ¿no? Y es insoportable. Más si estás solo o sola. Más si estás solo, exacto, o sola. Entonces, creo que la templanza nos trae la posibilidad de mirar hacia atrás. Y después nos sale el hermitaño, que exactamente es lo que estamos siendo, ¿no? Que estamos adentro de algo y que estamos mirando un camino recorrido y reflexionando sobre cosas, experimentando la sabiduría. Y al final sale la justicia, que es como un corte, ¿no? Como poder, quizás, observar qué es lo que vamos a hacer a partir de este momento. Qué es lo que vamos a cortar. La justicia... ¿Es a nuestra hija en el baño? Creo que... ¿A qué al mes empieza la mañana? Está yendo sola al baño y se escucha al baño. Perdón, esto es así. Justo yo escuché a mi hija gritando arriba, ¿viste? Es como, tenés la cena... No, pero es que el inodoro, como... Ah, bueno, se está manejando sola. Genial, tío. Y la justicia es esto que tiene que ver con cortar cosas, poder elegir con la mente qué es lo que nos vamos a quedar y qué es lo que no nos vamos a quedar más, ¿no? O sea, ser más firmes y selectivos con lo que traemos a nuestra vida. Que creo que también un poco la cuarentena nos lo trae en el sentido de que... Viste, ya... No sé, yo hay gente que ya directamente decidí no hablarle, o sea, o gente que te inicia conversaciones que decís, realmente, yo no quiero esto más en mi vida. O elegir que sí, esto sí estoy dispuesto a trabajarlo, y esto estoy dispuesta a verlo, y esto estoy dispuesta a elegirlo, ¿no? Entonces creo que la lectura en sí misma es una lectura bastante fuerte, ¿eh? Son tres personajes muy intensos que nos invitan a revisar el pasado, sobre todo, el 14 y el 9, la templanza y el ermitaño, y la justicia nos invita a elegir. Voy a sacar una carta más, porque... Y ahora vamos a arrancar con la música, con el espacio para que ustedes puedan empezar a crear, y voy a sacar una carta más, porque son tan fuertes que creo que necesitamos una carta más. Bien, acá está el alivio. La emperatriz. La emperatriz, como cierre de la lectura, como consejo, es que todo después vuelve a brotar, digamos, ¿no? Todo cuando se va muy para adentro, cuando se pone muy frío, el pulso de la naturaleza es abrir y cerrar, el yin y el yang, el pulso de la música, el pulso de todo es hacia arriba y hacia abajo. Entonces todo pasa, y la emperatriz nos dice, bueno, vamos a renacer, y eso que tienen las plantas de de pronto transformar un brote en una flor o en una hoja que finalmente sale. Y eso, es como decir, vamos a meternos a fondo en este momento, es la propuesta, es meternos a fondo en este momento, elegir con qué nos queremos quedar, para después salir a renacer. Entonces, a veces es como el puerperio, no sé si te suena a gusto, no sé si te has acordado del puerperio, la cuarentena. Es lo mismo, es como el no tiempo, ¿no? Es como una cosa medio chicle, que no entendés qué hora es, si es de día, si es de noche, que estás todo el día en tu cama. Y que te parece que va a ser para siempre, y de pronto un día se termina y nosotros salimos tipo súper, súper mujeres después del puerperio. Fue como guau, como mucho más nutridas y más artistas y más conectadas con el interior, ¿no? Como con una fuerza extra. Sí, es que, a ver, siempre el estar, el meterse para adentro, digo, esta tirada es tan atinada para este momento, ¿no? Porque siempre el meterse para adentro es algo muy positivo, ¿no? Nunca es negativo si sabemos capitalizarlo. Y siempre está bueno pensar que después de meterse para adentro, la fuerza sale como una ebullición, digamos, ¿no? Porque también hay una necesidad de salida. Cuando esto, digamos, y cuando esto se abra, y no es en tres semanas o un mes cuando podamos ir a la calle, me refiero a cuando podamos volver a la normalidad, a circular, a evitar la vida, que vamos a quedar cambiados y realmente perjudicados o modificados para siempre, va a haber una explosión, va a haber una explosión sexual, va a haber una explosión artística, va a haber una explosión de bebés. La historia lo dice, o sea, después de la guerra viene la locura, ¿entendés? Es una fiesta. Y me parece que está bueno que si, yo no creo que esto pasa para algo, pero sí creo que ya que pasa podemos aprovecharlo para algo, como en el más en el concepto de la resiliencia, que es un poco lo que me parece que esta propuesta tirada, es ya que tenemos que estar adentro y encerrados, aprovechemos y hagamos cosas que nos pongan en contacto con esta energía, porque no podemos luchar contra esta energía, no podemos ir en contra de esta energía. Sí, y lo que decís, me gusta lo de la justicia, porque también en esta ebullición, ¿no? Como esta cosa de querer vomitar todo, también está bueno eso que trae la justicia, que es de tener un instante a poder elegir y poder decidir, y que no sea todo tan impulsivo, ¿no? Exacto. A mí, por ejemplo, me pasó que el primer, casi te diría, primer mes de la cuarentena, estuve remetida para adentro y no podía compartir, no podía salir, digamos, de esa cueca, y como que no entendía, no quería, digamos, hacerlo como con lo que... Sí, y siempre cuento esto, como con lo que es más fácil que tengo a mano, que es, bueno, salir a cantar canciones, ¿no? Tampoco me gustaba hacerlo por live, porque no se escucha bien, ni siquiera me gusta ver a mí lives de gente cantando, porque se ve mal, se escucha mal. Entonces no lo quería hacer, y me invitaban a hacer lives de, no, no, perdón, viste, pero no, no estoy para esa. Y estuve todo ese tiempo así, no quería salir a hacer cualquier cosa solo por esa necesidad que hay dentro de hacer, ¿viste? Sí, a mí me pasó lo mismo. Un mes también como, no sé qué voy a hacer, pero ahora no puedo hacer nada. Y fue como también eso de como, bueno, pensar un poco y conectar realmente con el adentro y decir, pará, no, así es como yo me quiero compartir, escribiendo, que es lo que hago todos los días, es lo que me está salvando la cuarentena, pero digo, me costó un mes llegar a ese punto, ¿entendés? Entonces como que está bueno detenerse, conectar con las emociones y con lo más instintivo, pero también conectar con la mente, digamos, y pasionalizar todo esto que está pasando. Así que, bueno, vamos a tener 15 minutos, más o menos, un poquito más de 10 minutos, y un ratito antes les voy a decir, vamos terminando para que vayan cerrando el concepto, y eso, bendiciones. Gracias. 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 Amén. 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 Si ya terminaron sigan escribiendo igual que siempre hay algo más que se puede sacar y vamos con unos minutos más. Pero sigan, no frenen, no frenen hasta que no terminemos el ejercicio porque siempre se puede ir un poquito más profundo. Amén. ¿Querés poner la cámara de la compu que dé a Nick? ¿Querés poner la cámara de la compu que dé a Nick? ¿Querés poner la cámara de la compu que dé a Nick? Bueno, vamos con los últimos dos minutos. ¿Ya tan rápido pasó? ¡Oh, wow! ¡Sí! 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 costó, empecé, estuve como un ratito regulando. Claro que sí. Pero bueno, se abrió algo, ¿no? En esta dimensión. ¡Guau! ¡Fuerte! ¡Qué lindo! ¿Quieres que compartamos? Dale. Bueno, leo lo que escribí. Dale. Bueno. No elegí esto, no. Como no elegí tanto. Pero canto, porque puedo. Es lo único que me devuelve el silencio. Paré para parirme de nuevo. Esta mañana rugí, porque el instinto me siguió hasta el living. Abrí la cortina y suspiré. Y así, fui la calma. Casi no salgo. Casi sin ropa. Otra piel y empiezo otra vez. Elegí esto, sí. Como elegí tanto y lo canto. El llanto es mi voz. ¡Ay, nena! ¡Qué guacha! ¿Cómo te estás a escribir poesía? ¡Qué lindo! Voy a llorar. ¡Yo estoy llorando! ¡Ay, Dios! ¡Qué fuerte! ¿Llorando en vivo? Esto yo no te lo hice nunca. Esto nunca me había pasado. ¡Ay, ay, ay, amiga! ¡Qué fuerte! ¡Por favor! Es muy fuerte. No, la de llorarte en vivo, esto... No, no. Cuando empezó la cuarentena solo me quebré un poquitito, pero nada más. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, muy hermoso! ¡Gorda! Eso es muy hermoso eso. Tenés que guardarlo mucho. Es muy precioso. Gracias. ¡Ay, Dios! Muy lindo. Muy lindo. No, y además, realmente, el piano de Nick difumó mucho, ¿eh? No hubiese sido lo mismo. No, es que escuchó, es que eligió una red dramática. Ah, sí. Y bueno, es que estaba bien. Acompañado. Acompañado en las casas. Deep. Digna pareja de su pareja. Sí, él, ¿ustedes creen que soy yo sola? Acá no. Hay mucho background. Bueno, comparto el mío. Por favor. Quiero volver a abrazar a mis amigos y comer todos juntos en esta mesa comida árabe. Compartir el amor y la amistad en el jardín con la comida como excusa para ser una familia. Aunque sé que esto no es para siempre, igual me pongo triste porque tengo miedo cuando pienso por un instante de que pueda llegar a serlo. Al final de todo éramos libres y no lo sabíamos. Antes no nos conformábamos con nada y con qué poco nos conformamos ahora. Un beso, un abrazo, una palabra de un amigo. Estamos más lejos que nunca, pero a la vez más cerca de lo que nunca hayamos estado. Hermoso, amiga. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Me encanta. Fue muy inspirador. Fue muy inspirador. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Vamos a tener que hacer otra cosa. Salió demasiado bien. Sí. Y además es muy poco tiempo. Necesitamos poder desarrollar acá. Y bueno, en dos minutos vamos a terminar armando un taller, no sé qué. Viste cómo es esta familia también. Nosotros te desarrollamos una, querida. Te amo, amiga. Lo que te extraño no te lo puedo buscar. Me parece que tarot y a escribir es algo muy hermoso. Así que vamos a darle un espacio, evidentemente. Totalmente. Sí. Es necesario. Qué lindo. Gracias, gracias. Gracias a todas y a todos y a todes por estar, por ser parte de esta red de inspiración. Para mí es tan valioso, tan valioso estos encuentros. Los espero toda la semana porque me mantienen viva, por eso se llama así. Y además después estoy toda la semana viendo los escritos que me mandan y es como un shot de buena vibra, viste, como que me dura toda la semana. Que este encuentro deja una estela hermosa. Gracias. Gracias, amiga. Vamos a armar cosas lindas que están así. Sí, definitivamente. Qué lindo que nazcan estas cosas. ¿No ves? Al final la lectura de tal no tenía razón. ¡Gracias!